Y estamos de vuelta y estamos ahora en el bloque de videojuegos y vamos a comenzar con las noticias más importantes de esta semana La gente de Genimon Games, los creadores de Trópico, han publicado un nuevo juego de RPG de acción, un estilo diablo digamos, a través del Early Access de Steam que se llama Victor Bram Este juego ya está justamente disponible, esta versión oficialmente no oficial, es la versión digamos beta, así que no está del todo completo Más o menos hay como unas 6 horas de juegos disponibles por ahora, pero está bastante interesante, vamos a mostrarles el video que ha mostrado en parte de los trailers ¡Suscríbete al canal! Y el portal de streaming de video Twitch anunció justamente que tendrán este año su primera convención propia, el TwitchCon, que es escrita por sus organizadores como una celebración de todo lo Twitch A realizarse el 25 y 26 de septiembre en el centro de convenciones Moscón West de San Francisco, California, donde se realiza también el Developers Conference Que justamente los detalles sobre los participantes, que paneles y que stands van a ver, van a ser aclarados más adelante Pero se presume que este va a ser un evento para que los fanáticos de Twitch básicamente conozcan a sus streamers favoritos Y también tenemos un nuevo video de Bloodborne, justamente allá, más o menos un mes del estreno, justamente el 24 de marzo Ya tenemos un nuevo video por parte de la gente de From Software, que está realmente muy interesante, ya está en fase final del desarrollo del juego Y el juego es uno de los que más promete en este 2015 Vamos a ver unas cuantas imágenes de este trailer de historia Bienvenido a casa, querido cazador ¿Qué es lo que deseas? Yarnan es el hogar del trasvase de sangre Solo debes desentrañar su misterio ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño Hace mucho, el viejo Yarnan fue invadido por una plaga de bestias y lo abandonaron Y ahora solo se oyen los aullidos de las bestias Nuestra sed de sangre nos sacia, calma nuestros miedos Pero cuidado con la fragilidad de los hombres La sangre nos hace humanos Nos hace más que humanos Nos deshumaniza Querido cazador Tu presencia consigue aliviar ¿Qué es lo que deseas? Y así comienza la cacería Los creadores de juego de cartas Exploding Kittens han roto récords de recaudación en Kickstarter Son actualmente el juego de mesa con más recaudación También el proyecto de juego con más recaudación Y el tercer proyecto de más recaudación de todo Kickstarter Luego de el Coolest Cooler y el reloj Pebble Justamente creado este juego por Alan Lee, Matthew Inman y Shane Small Es un sencillo juego de cartas Que captó la atención Es un juego de cartas físicas Llamó la atención del público Por su sencilla premisa de No robes el gato explosivo Algo así como ese juego de cartas Que le llamaban apestoso No tenías que quedarte con el Joker Me parece Es una cosa muy parecida Pero parece que es muy dinámico Y muy muy divertido Entonces vamos a pasarles partida también del video que sacaron en Kickstarter Hi there, my name is Matthew Inman I make the oatmeal And this is Alan Lee and Shane Small They make really cool games The three of us got together and created a new card game called Exploding Kittens Here's how the game works You set our deck of cards face down and take turns drawing Until one of you draws the exploding kitten card Whoever draws the exploding kitten card explodes They are dead and they are out of the game Unless that player has a defuse card Which can defuse the kittens using things like Laser pointers, kitten therapy, and catnip sandwiches In addition, there are various action cards Which can be used to move, mitigate, and avoid the kittens throughout the game Such as skipping your turn by wearing a portable cheetah butt Attacking other players by deploying the thousand-year back hair Picking cards in the draw pile by rubbing the belly of a pigicorn Or seeking out the wisdom of an all-seeing goat wizard You can also deploy the taco cat Abercrab Lincoln Magical meat bikinis And a fearsome catawaki To win this highly strategic, kitty-powered version of Russian Roulette You have to decide which cards to play When to play them And which of your opponents to target The gameplay allows you to develop fun or cruel strategies against one another The game is kid-friendly, super fun, and super easy to learn But that doesn't mean exploding kittens is simple With every card you draw You increase your chances of getting one of the exploding kittens And being booted from the game The longer you play The greater your odds of exploding And the more tense the game gets So, if you're the type of person who's into games Kittens, laser beams, sasquatches, explosions, enchiladas, and sometimes goats Please, back our Kickstarter In exchange, we'll send you our game Thank you very much Y amigos, esas fueron las noticias que hemos presentado esta semana Donde lo más resaltante ha sido lo de Exploding Kittens Espectacular Ya saben, yo soy Shupin Y ahora les vamos a presentar un video Con los nuevos estrenos de videojuegos para esta semana Así que vamos a verlo Estrenos Resident Evil Revelations 2 Episodio 1 Capcom decide devolver a una de sus más queridas franquicias al género del Survival Forum Esta nueva entrega tiene ese aire medio oscuro y sin tanto olor a pólvora que extrañábamos en los anteriores juegos de la saga La historia se ambienta entre los eventos de Resident Evil 5 y Resident Evil 6 Y comienza con un ataque a las oficinas de la BSAA A pesar de que la identidad de los atacantes es aún desconocida Tenemos a la ya conocida sobreviviente de Raccoon City, Claire Reptile La hermana de Chris, que es desafortunadamente secuestrada Al despertar, se encuentra en una tétrica prisión Junto a un nuevo miembro de la BSAA Moira Burton, hija del conocido Barry Ellas deberán escapar antes de que sus captores las encuentren Bueno, y por otro lado, Barry, al enterarse de la desaparición de su hija Llega a una isla en medio de la nada donde se tuvo el último rastro de Moira Para este juego, Capcom ha acogido un formato que al parecer resulta atractivo a las compañías de desarrollo Y es el lanzamiento por capítulo Cada semana, desde este 24 de febrero, se lanza el siguiente capítulo de la serie Siendo 4 en total, al módico precio de 5 dólares con 99 cada uno Con contenido extra en los paquetes de temporada Que incluye incluso dos capítulos extras Y un mejorado Wait Mode Nos dan una positiva expectativa sobre este juego Pulgar arriba Dragon Ball Xenoverse Lo que la mayoría de gamers estará pensando seguramente es Sí, lo que el mundo necesitaba Otro juego más de Dragon Ball Sin embargo, este no es solo un juego más de esta debatiblemente saturada franquicia Primero que nada, es el primer juego en debutar en la octava generación de consolas Segundo, es el tercer juego de Dragon Ball en tener la opción de personajes personalizables Y la cantidad de detalles personalizables es impresionante Incluido el timbre y efectos de modulación de voz para tu personaje Además de raza, género, vestimenta y hasta numerosas técnicas especiales Que vas a poder aprender de los personajes clásicos de Dragon Ball La historia tampoco se queda atrás Ya que este juego no sigue la historia canon usual de todos los demás juegos Sino que tiene una nueva historia original Donde el protagonista es tu personaje personalizado Dos villanos, llamados Towa y Mira Intentan manipular la historia Por lo que Trunks deberá evitarlo convocando a Shenlong Para llamar a un épico guerrero que lo ayude con esa crítica misión Ese eres tú Sí, tal vez la franquicia de Dragon Ball ya esté algo gastada Pero creemos que vale la pena darle un vistazo a esta nueva entrega Que promete no ser solo un juego más de Dragon Ball Hmm... Prepárate para entrar En tu propio Mundo Dragon Ball Y esos han sido los estrenos para las diversas consolas que tenemos Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360 Y dos títulos que ya son muy conocidos también Y que a ver, vamos a ver que tal tiene la reacción Porque vamos a ver, con Resident yo creo que vamos a seguir para adelante Para arriba porque a mí también me encanta Resident Y es un muy buen juego Y esa opción, ¿no? De que van a ser, este, los capítulos se van a conseguir uno por uno, ¿no? Muy bueno Y Dragon Ball Z, vamos a ver si el mundo es capaz De soportar y sobrevivir a un videojuego más De toda la saga de Dragon Ball Entonces, con más novedades y muchas cosas más Regresamos de una pausa en Top Gamers Oye pap, ¿sabes quién es el que le ganó a Napoleón en Guatemala? ¿Claro? Claro, el duque de Wellington Ah ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotesis El padre del psicoanálisis, cinco letras Freud Pero se escribe Freud Con Internet lo sabes todo Este regreso a clases, contrata Internet de Claro, 8 megas más telefonía fija a solo 59 soles por el primer mes Dios Pedo